Funda de Azucre, Funda de Acucho, perdón. Entonces, ustedes pueden entrar a la página web, que está en el sistema, y optar por una de estas becas. Esto con convenio del INSE, que están proporcionando las becas también, y obviamente la logística, con el convenio compartido, también podemos conversar y convener con la misión Robert Serra, que también hace vida en el INSE. La misión joven en la patria Robert Serra comparte 34 bases de misiones hoy en día establecidas en lo largo del territorio del Estado Sucre, que consta de 10 misioneros o 10 virgadistas por base de misión. Próximamente también estaremos abordando lo que son las áreas urbanas. Nosotros, más allá de estar becados, estamos aquí comprometidos. Queremos darle las gracias al presidente y hacerle saber que cuenta con unos soldados y cuenta con unos guerreros, hijos del Mariscal Sucre, hijos de Bolívar. Presidente, cuente con nosotros. Gracias. 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 Muy bien, qué palabra. Felicita. Felicito de ti. Compañero Elvis Rincones, estudiante del segundo semestre de Administración en la Universidad Simón Rodríguez de Cumaná. Compañero Héctor Lebel, estudiante del primer semestre en Instrumentación en la Universidad Politécnica Territorial de Sucre. Compañera Carmen Puesme Marchand. Carmen Puesme Marchand, estudiante del cuarto semestre de Administración de Empresa del Instituto Universitario Tecnológico de Anzuategui. Gracias. ...calles de nuestro país para dar respuesta al pueblo venezolano. Compañera Bárbara Vargas, estudiante del primer semestre de Licenciatura de Alimentación en la Universidad Politécnica Territorial Clodosbardo Lucián. Compañero Wilder Vallejo, estudiante del primer semestre de Bioanálisis en la UDO Universidad de Oriente. ... Y le recordamos que el periplo del presidente en el oriente del país comenzó el pasado día martes con el programa En Contacto con Maduro, luego un recorrido por el estado Anzuategui y también el día de hoy en las actividades que se están realizando en Cumaná y en la cual ha sido inaugurado dos nuevas rutas de Transcumaná, un sistema de transporte masivo. ...Andy Lugo, estudiante del primer semestre de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Politécnica Territorial Luis Mariano Rivera. Estos son los becarios de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho que apoya la revolución aquí en el Estado Sucre, señor presidente. Bueno, me hubiera gustado entregarle... Me hubiera gustado darle a cada uno de ustedes y a cada una de las muchachas, pero tengan la seguridad, los mensajes que me transmitieron cada uno, el abrazo que les di a cada uno. Vale, bueno, no tiene posibilidad de ser calculado en ningún valor. Sigan así, con ese espíritu rebelde, con ese amor por la patria, para que ustedes sean los futuros profesionales que dirijan esta patria. Los felicito. ¡Que viva Robert Serra! ¡Rober Serra vive! Bueno, vamos a seguir el telemadratón de Sucre. Sucre, Sucre, Sucre. Aquí tenemos a nuestro amigo Carlos Eduardo Salazar. Mira, aquí me acompaña. Ahorita... ¿Carlos qué? Carlos Antonio. Alecán, bien, me está corrigiendo. No soy Carlos Eduardo, es Carlos Antonio. Ahorita le estaba dando un poquito de cansancio. Ahí está el papá. Y estaba bostezando. ¿Estás cansado o no? Mire, está pendiente para que cante con el potro Álvarez ahora. ¿Oíste? Bueno, queridos compatriotas. ¿Qué dicen ustedes? Cañicultores. ¿Quién va a venir a hablar por ustedes? ¿Quién? ¿Quién? Uno, uno. ¡Uno! De Cúmaná, la nueva sesión de trabajo del presidente Nicolás Maduro en el polideportivo de la ciudad de Cúmaná. Y en este momento se le está haciendo entrega, presidente, de un planteamiento por parte del público presente en este lugar y que ha sido traído por el equipo de protocolo. Traé hasta el micrófono. Bueno, ¿cuál es el planteamiento que trae? Pónganse ya para que los vean bien. Adelante. Mi presidente, bienvenido al Estado Sucre. Y para mí es un orgullo que usted esté aquí en Sucre escuchando las problemáticas que tiene el pueblo del Estado Sucre. Y en este momento, y en este momento, presidente, usted se va a enterar, usted se va a enterar, presidente, me da lástima tener que decirlo, pero estamos para decirnos las cosas porque usted tiene un corazón humanista y obrerista. El general Wilfredo Silva, presidente del sector azucarero, está acabando en este momento con los productores del Estado Sucre, especialmente los productores de la caña y los trabajadores que producen azúcar. Señor presidente de la República, estoy aquí en representación de 13 trabajadores de Cariacos que fueron despedidos de manera ilegal y 19 de Cumanacoa por denunciar los hechos de corrupción de las siete gerencias que han pasado a Barquisimeto en el central del Estado Sucre. Nosotros siguiendo el legado al comandante Chávez que decía que los obreros fueran vigilantes de los proyectos que se le invertían a los centrales y por nosotros llevarse el legado en el corazón denunciamos los hechos de corrupción del gerente y nos llamaron a buscar una carta de despido cuando nos encontrábamos en estado de vacación. Esos trabajadores que votó el gerente Alfredo Bravo y el general Silva gozaban de fueros paternales. Es mi caso, mi persona, Johnny Guerra, con mi esposa, con tres meses de embarazo de alto riesgo, me echó a la calle buscando como un perro, presidente. Es lástima, presidente. Tuve que agarrar el cheque de liquidación porque los CDI se encontraban en estado desastroso y no hallaba cómo meter a mi esposa con estado de embarazo a una clínica que lo que me da es ganar llorar como usted, presidente, le da un año más de la movilidad laboral a todos los trabajadores del país y entonces el general Gui Fuego Silva echando por tierra el legado al comandante y el de usted, mi presidente. El gobernador, nuestro gobernador, Luis Acuña, tiene el documento de los productores y de la forma en que le pidieron estos trabajadores. Ahí están los informes. Vamos a hacer la entrega. Entrega ahí, César Marín. Señor presidente de la república, me voy a tomar el abuso de decirle que de todos los proyectos que el comandante Chávez le mandó a todos los centrales, especialmente a Cariaco, primero 14 millardos, después 17, después 27, luego 33, el último 65.6 millardos y no ha llegado un tornillo a sentar a su cariaco. Hemos producido azúcar porque sabemos hacer maraña con electrodo, con plancha, porque el Estado Sucre y el país necesita la producción y gracias a nuestro corazón de producción hemos sacado la producción adelante, presidente. señor presidente, este hombre que está conmigo aquí en este momento, César Marín, Luis Césaro, Ángel Riva, toda esa gente que está ahí han acompañado a este hombre a 23, viaja a Caracas en busca de la solución de los problemas de los centrales, de los despidos, la infraestructura para el arranque de ese ingenio y nadie no ha escuchado, presidente, lo que no han es mentido, yo pasé siete noches y siete días durmiendo en el piso de agricultura y tierra y nadie me tomó en cuenta, por eso señor presidente, tuve la fe y la noche y la dije a mi esposa y a mi madre, yo tengo fe y esperanza de que nuestro presidente y el gobernador del Estado Sucre nos van a escuchar y les van a decir aquí están cañicultores y trabajadores la solución del problema del Estado Sucre. Muchas gracias, presidente. Bueno camarada, fíjense ustedes.